Seguimos grabando desde Rancho Los Arandas, su compa José Castillo, con mis compas de Grupo Activado, esto que dice Cachucha Quepada, márquenle compa Manny Estas son palabras reales que confirmo con mi vida Me gustó la vida dura, y andar en la travesura Pero en la calle del heno, siempre estará mi alegría Algo que quiero decirles, yo nunca soy presumido Eso no tiene sentido, se lo digo mis amigos Si algo yo soy orgulloso, es de donde siempre he sido Siempre hay que entrarle con todo, nunca te dejes ganar A mí me sobraban ganas, y de eso hay poco que hablar Los hechos hablan solitos, y decirlo está de más Yo soy de Benay, no hay más que se diga Yo soy de Benay, donde está mi familia Yo soy de Benay, pa' que vayan y digan Y por Empresa MR, aló a Compatuc, arriba Benay, California Yo letras que represento, por ser leal y derecho La gente confía en mí, me gusta ser muy sincero Doy todo por mi familia, y de nada me arrepiento Quiero pasarles un dato, de la cachocha equipada Aquí ya se hizo costumbre, y no es por la gran manzana Aquí la gente la usa, como casco de batalla Tengo suerte en los amores, como nos hizo García Y me gusta divertirme, hacerme con hembras finas Pero el corazón lo entrego, a mis hijos día con día Y ya me despido, y se lo recuerdo Que yo soy el duque, y seguido me empiezo Que se escuche en la tuba, con los sufrimientos Así nomás quedo bien, arriba Benay